Hola churros, bienvenidos una vez más a este espacio creado por Big Soleil junto al USU. Somos un grupo de mujeres charlando en esta oportunidad y en este episodio de Frente al Espejo. Nos toca hablar de el emprendimiento y la búsqueda del éxito. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Van saliendo cada vez mejor la presentación? Si ven el capítulo 2 mi presentación es muy mala. Che, me gustaría, nada, voy a lanzar al aire una pregunta y que arranque la charla porque viste que así no sucede. Si es más difícil emprender siendo mujer, ¿qué opinan? En mi caso trabajo en un ruro que somos casi todas mujeres, entonces no es particularmente, o sea la creación de contenido no es particularmente más difícil si uno es mujer que si es hombre. Pero sí es más difícil tener éxito, o sea como mucho éxito, que tal vez yo veo en colegas hombres como que se les da mucho más fácil y como que es como más orgánico. Es la exigencia que hablábamos, digo, en el rubro de la música también pasa que el hombre, o no, las mujeres es producción, bailarines, etc. Y vos ves al chabón en showineta. No, pará, y no les pasa cuando dicen, che, esta mujer no baila, porque tiene que bailar. Claro, total. Cuando los cantantes hombres, si te fijas, no tienen ni bailarines en su puesta porque se les exigen mucho menos, ni todo bien con ustedes, pero si te pones a pensar eso, ni tampoco bailan y sin embargo nadie los está criticando porque no lo hacen. Viste que a veces vas al show de un cantante hombre y está él parado en el escenario, capaz una pantallita muy simple, atrás y listo, y cuando hace de la mujer tiene todo un despliegue, bailarinas, todo increíble, y aún así la critican. Y además tiene que ser una bomba icónica de belleza, un modelo a seguir. Súper hegemónico. Igualmente a mí me pasó esto que contaba Juli en el capítulo anterior, de ser constante con algo que vos siempre deseaste, y me pasó lo mismo, estaba sin laburo, en pandemia, y ahí fue donde dije, loco, yo quiero mostrarle a la gente que, no soy solo una cara bonita, no, pero real, como que sentía que no tenía manera de que la gente me conozca desde otro lugar y que dejen de juzgar si era una mina grande que se vestía, no sé, como quería empezar a demostrar quién era yo y las cosas que sabía y que me había preparado y estudiado. Menos mal que lo hiciste. Menos mal. ¿Qué onda con emprender y ser jefa siendo una mujer? Emprender es muy difícil, y en especial en Argentina, y emprender como mujer es más difícil todavía porque a mí siempre me pasó de tener jefes hombres, pero emprender es algo que me da mucha felicidad. Me dijeron que no mil veces y me encanta que me digan que no para poder buscar la vuelta y llegar al sí. Total. Puedo hacer una pregunta, vos tenés un equipo armado de gente que trabaja con vos, y ese equipo, ¿son mujeres o elegís vos? Elijo yo, ahora somos tres y tres que trabajamos fijo, o sea, que somos como una micropyme de publicidad digital, y después todo lo que es cuando hacemos producción de fotos o hacemos desarrollo, todos, somos todas mujeres, y me encanta, me encanta terminar una jornada, somos 11 mujeres, es súper lindo, súper rico, la diseñadora es mujer, editora es mujer, todo, es como, me encanta crear un equipo, y además siento que el ojo de la mujer es mejor, es, no sé, perdón. Tiene otra sensibilidad. Tiene otra sensibilidad. Tiene otra sensibilidad, y como que siento que el ojo de la mujer es muy bueno detrás de cámara, o en la edición, o creando, más si estoy creando para el 90% de mujeres. Es que vos, el ojo de la mujer buscas como generar una emoción. Sí. Capaz, eso es lo que lo hace diferente. ¿Y cuál sentís que fue tu mayor desafío? Mi mayor desafío es lograr que alguna marca me dé pelota para hacer el producto que yo tenía una idea. Yo tenía una idea de hacer un producto que no existía en Argentina, y yo sabía que ese producto la iba a romper, que iba a causar un montón de antes y después que iba a tener un montón de impacto, pero no estaba acá, o sea, nadie como que se había avivado todavía. Yo empecé como a escribirle a marcas con las que, ah, sí, alguna historia, alguna acción, o me mandaban algún producto para decirles, tengo esta idea que está buenísima, por favor, necesito que me ayuden a hacerla porque A, no tenía plata, B, no tengo un laboratorio, C, no tengo el conocimiento, o sea, ni cómo es el clínica dermatológicamente testeado, cómo es el hipoalergénico, cómo es todo. Era muy complejo, pero tenía esa idea, sabía cómo quería que sean las fórmulas, sabía cómo quería que sean todo, y me dijeron que no un montón de veces, hasta que me dijeron que sí, y la persona que me dijo que sí, que la adoro, que es el señor ACF, le decimos, era una persona que se alineaban todos sus valores con mis valores. Tres años después, ese producto, 700 mil vendidos, se vende en toda Europa, se vende en Uruguay. Procura, impresionante. Si el otro día venía caminando por la cruz y veía ahí tu cara. Sí, y dicen que no, pero te costó. Yo la veo todo el tiempo y digo, mirá, es cagándose de la risa poniéndose crema ella. Dada, ¿qué papel crees que juegan las marcas con respecto a la belleza y al autocuidado en la confianza para una misma? Ay, depende la marca. No, no me maten, pero depende la marca, porque hay marcas que te van a decir, sí, podés subir tu reseña de una crema con filtros, con maquillaje, con todo, y para mí es una cosa que es muy deshonesta para la otra persona, porque además te bajonía, que después vos te compraste un labial rojo que se veía medio rojo y se veía como aplicado perfecto en la foto. Y ahora te queda así, claro. Y en la vida real no te queda así, porque la piel maquillada no se ve como se ven las publicidades, no se ve como se ve en quienes usan filtros, en quienes publicitan con filtros. Entonces es muy difícil, yo creo que cada vez más las marcas están haciendo bajada de, che, bajemos el filtro, bajemos el maquillaje, mostremos como de verdad se ve. Y esa es mi, o sea, pieles reales es como toda la base de mi cuenta, de mostrarle a la gente que no quiere usar maquillaje porque se ve como que tenés maquillaje, porque sí, tengo maquillaje y se ve como que tengo maquillaje. Y mostrarles que no importa, porque se ve así, realmente el maquillaje se ve así y no pasa nada. Y muchas veces pensamos, no, la alfombra roja, mirala, qué divina, qué sé yo. Y después yo encuentro la foto real de la alfombra roja y la pongo y les digo, chicos, ven que no era tan así. Y qué bueno tener, hacer conciencia de eso, porque es verdad que vos lo ves finalizado, ves esa historia, decís, ay, cómo puede salir tan bien. Y capaz hay un montón de edición del otro lado y vos creés que la realidad, que es completamente inalcanzable, es algo que en realidad no es una realidad. Edición y recursos, porque esa persona antes de eso fue, a la esteticista se hizo un láser, se hizo un microcorriente, se tiene la mejor maquilladora del universo, una rutina de skin que era increíble, un montón de láseres, botox, rellenos, lo que sea. Y vos lo ves y te querés matar. Ay, sí. Igual que lo vengo a lo real, a mí me gusta lo real. Pero ni ella es así. Yo no edito una foto nunca. En la historia más la subo. Es que a mí mis amigos a veces preguntan, Ida, Tina, le preguntan a mis amigos, ¿cómo es en la vida real? Es literalmente igual. Y sí, es que es la que va. Es como que ahora obviamente soy una persona que aprendí a ser un poco más privada, por un montón de cosas que me han pasado, que como que me cerraron un poquito más. O no muestro tanto a mis amigos en cámara, que antes lo hacía, pero me di cuenta que, por eso ellos no quieren estar sujetos a que lo juzguen 700.000 personas. Entonces, como que ahora soy un poquito más privada, pero siempre como que fui la misma piba y eso se va a mantener siempre. ¿Qué tres consejos le darías a una mujer que quiere emprender su propia marca? Bueno, primero que nada, no rendirse, porque muchas veces te van a pasar un montón de cosas que no va a haber proveedores, no te van a pasar precios, vas a estar limitado, no importa el rubro, siempre va a haber un montón de adversidades, como empezar muy chiquitito, muy chiquitito, porque de chiquitito podés expandir, pero si después empezás muy gigante, achicar te mata y puede ser lo que te mata. Y te mata acá. Sí, y te mata acá. O sea, empezar muy chiquitito, pedir ayuda, o sea, no hacer todo solo también, o sea, tener gente que te apoye, como a vos te apoyó tu marido, a mí también me apoyó mi marido, cuando yo estaba pensando en si sigo en mi trabajo de relación de dependencia o renuncio, él me dijo, renuncia y vemos, yo te apoyo, lo que sea, y ahora él trabaja conmigo. Ay, a mí me pasó igual con mi novia. Sí, es que es muy importante tener gente al lado que te ayude, así que eso es como uno de esos que sume siempre, no rendirse y empezar chiquitito. Y después de ahí podemos crecer un montón, pero si empezamos en gigante, es como, te agobia. Hermoso, nada. Bueno, sabés lo que se viene, ¿no? No, se viene el espejo. Pero yo no tengo una frase. Lo que vos quieras, Dada, pero que sea frente al espejo. Dada, anda al espejo. Hacé lo que sea frente al espejo. Me siento orgullosa de lo lejos que llegué y de poder inspirar a personas todos los días a meterse en este rubro, o hacerse la rutina, o controlarse los lunares, o lo que sea que implique un autocuidado. Hermoso. Y bueno, mirá, y Big Soleil te trajo a vos este regalo hermoso, personalizado. Y es team rastradora, así que, ¿sabés qué? Gracias. ¿No lo querés? Esto fue Frente al Espejo, con estas mujeres hermosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!